. No quería llorar pero. Mariana Fabiani vivió un momento sumamente emotivo al aire. . 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 A las familias de los participantes, en especial cuando se trataba de niños pequeños que sumaban una cuota de alegría al show sin ningún tipo de cálculos personales porque, en su inocencia, ellos dicen lo que piensan y hacen lo que quieren. Por ejemplo, uno de los momentos más recordados del 2018 fue cuando Cintia Fernández llevó a sus tres encantadores hijas a la pista y el conductor estuvo durante muchos minutos divirtiéndose y jugando con ellas. Incluso hizo el famoso caballito que tantos padres conocen. Para sorpresa de muchos, eso marcó un pico de ratín considerable confirmando que el público está cansado de peleas y necesita ver escenas desprovistas de maldad. Ahora fue el turno de Mariana Fabiani de demostrar que no todos son peleas y discusiones. La conductora tuvo la difícil tarea de decirle adiós a una de sus más antiguas colaboradores que comenzará nuevos proyectos y aunque intentó con todas sus fuerzas evitarlo las lágrimas asomaron a sus ojos y su voz se quebró contando que el equipo del diario de Mariana tenía una colaboradora menos. Mariana Fabiani, bueno, voy a hacer un paréntesis para despedirle a Noé, Noé se nos está yendo. Va a comenzar nuevos desafíos y bueno, te vamos a extrañar Noé. Noé, va a ser difícil esto. Yo fui locutora Love. No quería llorar pero es obvio que va a pasar. Estoy súper agradecida a vos por tu generosidad, a todo el gran equipo, dejo amigos, así es la vida, hay que cambiar, hay que seguir. Mariana Fabiani, hay que crecer. Y estamos tan orgullosos de todo lo que creciste, Noé. Hay flores. Como una diva. La televisión apuesta cada vez más a las emociones, y por ese motivo, por ejemplo, Marcelo Tinelli le dio tanto espacio, durante las últimas temporadas del Bailando por un Sueño, a las familias de los participantes, en especial cuando se trataba de niños pequeños que sumaban una cuota de alegría al Sueño sin ningún tipo de cálculos personales porque, en su inocencia, ellos dicen lo que piensan y hacen lo que quieren. Por ejemplo, uno de los momentos más recordados del 2018 fue cuando Cintia Fernández llevó a sus tres encantadores hijas a la pista y el conductor estuvo durante muchos minutos divirtiéndose y jugando con ellas. Incluso hizo el famoso caballito que tantos padres conocen. Para sorpresa de muchos, eso marcó un pico de ratín considerable confirmando que el público está cansado de peleas y necesita ver escenas desprovistas de maldad. Otro momento sumamente emocionante del show fue cuando la hija de Paula Chávez fue a abrazar a la hija de María del Cerro para contenerla en un momento muy duro del programa. Esos pocos minutos rápidamente se viralizaron en las redes sociales demostrando que todavía existe espacio para que las personas buenas se muestren tal como son, sin caer en la violencia que suele imperar en la pequeña pantalla. Ahora fue el turno de Mariana Fabiani de demostrar que no todos son peleas y discusiones. La conductora tuvo la difícil tarea de decirle adiós a una de sus más antiguas colaboradores que comenzará nuevos proyectos y aunque intentó con todas sus fuerzas evitarlo las lágrimas asomaron a sus ojos y su voz se quebró contando que el equipo del diario de Mariana tenía una colaboradora menos. Mariana Fabiani, bueno, voy a hacer un paréntesis para despedirle a Noé, Noé se nos está yendo, va a comenzar nuevos desafíos y bueno, te vamos a extrañar Noé. Noé, va a ser difícil esto. Noé, va a ser difícil esto. Estoy súper agradecida a vos por tu generosidad, a todo el gran equipo, dejo amigos, así es la vida, hay que cambiar, hay que seguir. Mariana Fabiani, hay que crecer. Noé, 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 noé. Hay flores. Como una diva. Con una cuota de alegría al show sin ningún tipo de cálculos personales porque, en su inocencia, ellos dicen lo que piensan y hacen lo que quieren. Con una cuota de alegría. Con una cuota de muchos, eso marcó un pico de ratín considerable confirmando que el público está cansado de peleas y necesita ver escenas desprovistas de maldad.